Música Cientos de turistas viajaron este fin de semana a la isla de Utila y participaron en el carnaval de la perla del caribe en el cual se contó con la participación de carrozas decoradas con temas alegóricos a la protección de la fauna marina y la belleza natural de la paradisíaca isla Estamos en vivo en directo, entonces es algo nuevo, es primera vez para nosotros que andamos en directo después de las carrozas hay tres bandas para estar con música, entonces está bien alegre el ambiente, hay bastante gente Felicitar a Canal 7, el único canal que está transmitiendo en vivo, ni siquiera los canales locales de Utila he visto transmisión y eso pues viene a apoyar y a ser más grande esta feria, este carnaval de Utila y pues la participación ha estado muy lleno, año a año va creciendo lo que es este carnaval pues la gente que no vino pues se lo perdió, pero sí la verdad que está creciendo año con año Los utileños son conocidos por su amabilidad y calidad en la atención a sus visitantes Este año los fondos que se recaudaron serán utilizados para fortalecer la clínica de la isla en la lucha contra el cáncer En el desfile participaron carrozas y comparsas de Gran Caimán, desfile equino y de todas y cada uno de los negocios de la isla Todo súper, la verdad que es muy bonito el carnaval acá, he estado ya cuatro veces ya viniendo acá al carnaval de Utila y la verdad que es lo máximo, recomiendo para que toda la gente venga acá y disfrute este próximo año y puedan disfrutar, la verdad que sí, me invito a todos, mis saludos allá hasta Juntia para adelante y a todos los amigos de la ceiba Estamos aquí disfrutando de Utila con esta gente, compartiendo y acompañando a los caballistas Y bueno, contándonos, será la primera vez que viniste a este carnaval Primera vez, hermosa la experiencia y esperamos volver a la próxima vez Y bueno, ¿qué tal te han parecido las experiencias de este momento? Espectacular, nos han atendido súper bien, gente hospitalaria, amable, igual que los seis meses El carnaval estuvo amenizado por el grupo Los Bohenos y grupo Sopa, DJ Kartet y varias discomóviles que fueron parte de la animación que llevó a cabo en la calle principal de la isla El encanto, o habíamos escuchado el encanto de la isla, pero vivir lo se convierte Entonces venimos acá a grabar un video, a grabar dos videos hace un par de meses Y nos encariñamos con la isla y la isla con nosotros, aquí estamos haciendo honor al prestigio de fiesta que tiene la isla Perfecto, qué sorpresa tenemos para hoy en todos, algún tema, algún show especial o mejor lo dejamos para que la gente lo ofrece Gente que como acabamos de estrenar los dos videos que grabamos aquí en la isla de Util en el mes de marzo Pues estamos muy contentos de cantar estas canciones para la gente de acá que son de Hidrita Linda y Amor Peligro que la acabamos de estrenar hace poco Pueden buscar ahí el video en Youtube, en nuestro canal de Youtube Los Bohemios Y buscan Amor Peligro y ahí está la canción que grabamos aquí en Util La diferencia ahorita que yo miro que hay bastante seguridad Como que la gente ya ha perdido el miedo de venir a la isla Y es emocionante ver tanta gente que ni caminar se puede Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras José Cruz